No le importó, mi convicción, que ella se fue y me arregló No le importó, lo que existió No estoy cansado de pensar que ya lo es todo No estoy cansado de que pasa que no se hizo ¿De quién volverá? ¿De qué dejará? Le diré que no, pa' que no traigo a ella se fue Y me arregló No le importó, mi convicción, que ella se fue y me arregló No le importó, lo que existió 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 No le importó, mi convicción, que ella se fue y me arregló No le importó, lo que existió Vida y floreda Vida y floreda